Pero un grupo de personas en Ciudad del Alto se resistió a la cuarentena. Procedieron a encender fogatas y hacer una vigilia para evitar la cercanía de la policía y militares. La noche de este jueves, varias personas se resistieron a cumplir la cuarentena en la extranca de Río Seco de la Ciudad del Alto. Incluso prendieron fogatas en el lugar para hacer una vigilia. La policía no intervino a este sitio para evitar enfrentamientos. Hay personas en estado de ebriedad quienes tratan de causar destrozos a la propiedad privada. Nosotros estamos monitoreando dichos movimientos de estas personas para ver si la agresividad con la que están. Como constatan ustedes, estamos con un patrullaje intensivo y constante. Se presume que algunas de estas personas se encontraban en estado de ebriedad y serían los principales instigadores para cometer incluso actos delictivos. Están tratando de quemar un banner del partido oficialista y estamos viendo la actitud agresiva que tienen. Por el momento no vamos a actuar, solamente estamos esperando. Si ellos rebasan un límite de dicha actitud, nosotros actuaremos. Cerca de las 10 de la noche, estas personas decidieron abandonar el lugar por el frío y la lluvia, además la poca afluencia de personas y vehículos.